Bueno, gracias, presidente. Bueno, le agradezco a los visitantes de la CTA, como también de la CGT, su palabra, su visión. Simplemente en el mismo sentido de la senadora Tapia y Gladys González, y también tomando su palabra, que está dispuesto a escuchar a todos. Y nosotros hemos escuchado a empresas que la mayoría son pymes y están vinculadas a la industria del conocimiento. Entonces, ¿me está escuchando, presidente? ¿Me escucha? Sí, sí. Bueno, entonces, nada, pedirle que fije una fecha para escucharlo. Sigamos el procedimiento. Mire, hemos tenido, presidente, muy buenos resultados en dos comisiones, donde me ha tocado participar. En la Comisión de Relaciones Exteriores, donde estuvo presente el senador Filmo, presentando un proyecto sobre la creación de un consejo consultivo Malvina. Y dijimos, bueno, un tema tan trascendente que requiere una aprobación por unanimidad. Hemos logrado que se acepten algunos cambios que proponíamos y seguramente va a salir por unanimidad esta ley que es muy importante, por lo menos con la media sanción del Senado. Otra experiencia fue recientemente en tres comisiones, donde estuvieron interviniendo presupuesto, educación y ciencia y tecnología, una ley que propone definir carreras estratégicas para el país. Y hay un sistema de promoción de becas. Se aceptaron muchas sugerencias y modificaciones. Nosotros nos encontramos ahora en un proceso de revisión, como Cámara de Revisión. Y más allá que entendemos que salió con gran consenso, como lo decían todos, la gente de las entidades laborales, el ministro de Trabajo. Pero bueno, somos Cámara de Revisión y queremos aportar lo mejor, de buena fe, como debe ser no solo un contrato de trabajo, sino la sanción de una ley. Entonces, sigamos el procedimiento que nos ha dado resultado. Convoquemos a las entidades que faltan, a la pata que está faltando, en particular a la PYMES. Convoquemos a reunión después de esto, a asesores, a ver si podemos lograr un acuerdo en la ley. Y si no, bueno, a lo mejor se puede lograr un acuerdo en general y discutir en el plenario alguna sugerencia en temas particulares. Así que, bueno, nada más, no voy a hablar mal. Le agradezco a Yasky y a Daer la presencia. Y bueno, un saludo a todos los senadores y senadoras. Gracias. Gracias.